Hola qué tal amigas y amigos es un gusto estar con ustedes en esta ocasión tengo una problemática con mi Mac particularmente con el Spotlight digamos que hay áreas de un disco duro que tengo que no me está realizando búsquedas por ejemplo este disco este volumen que se llama datos contiene algunas carpetas que utilizo yo en mi día a día aquí en YouTube donde están todos los proyectos de Adobe Premiere para los vídeos que subo aquí al canal y por ejemplo yo quiero buscar algo por ejemplo no sé imágenes JPG que estén almacenadas en esta carpeta y vean no hace nada el Spotlight nada me voy a salir de ahí tantito vamos a ver que tenemos distintos elementos ahí tenemos un PNG voy otra vez al Spotlight quiero que me muestres todos los PNGs fíjense nada pues como les decía esa carpeta está en este disco duro en este disco duro interno que yo tengo de manera secundaria así que lo que necesitamos es hacer que Spotlight que es realmente un buscador excelente vuelva a funcionar me voy a ir aquí a la manzanita preferencias del sistema puedo llegar por ahí o puedo llegar acá en el dock aquí está preferencias me voy a ir a Spotlight entonces vamos a abrir Spotlight y en la pestaña de privacidad aquí podemos ya sea con el más localizar el disco o la carpeta que no está indexada que no está buscando dentro de ella y agregarlo si se fijan aquí le doy más y me va a dar la posibilidad pues de seleccionar cualquier parte de mi MacBook en este caso pues yo lo puedo hacer desde aquí puedo seleccionar todo el disco o bien desde ir desde computadora también puedo traerme todo el disco sale entonces una vez que esté ahí ahí la dejamos vamos a cerrarle unos instantes y yo creo que ya con eso es suficiente vamos otra vez a preferencias vamos otra vez a Spotlight privacidad y le damos un clic y la sacamos eso debe ser todo vamos a cerrar vámonos al finder vamos a computadora vamos a datos youtube esta es la carpeta que les decían y aquí vamos a buscar todos los pngs por ejemplo qué tal de lujo no todos los jpgs rapidísimo entonces necesito yo por aquí encontrar mi intro aquí está perfecto necesitaba yo encontrar también otra parte que son la animación de mis suscriptores aquí está perfecto el sistema de mac tiene esta situación la indexación no es lo más eficiente por alguna razón a veces si busca correctamente en toda tu mac a veces si éste lo hace adecuadamente pero en otras ocasiones pasa el tiempo y deja de ser eficiente esta búsqueda entonces hay que reindexar pero como vieron es muy rápida esa reindexación y chequen otra cosa vamos a abrir el Spotlight con la tecla de command y la barra espaciadora y si se fijan aquí dice que está indexando si en este momento está recorriendo todo ese disco que por alguna razón dejó de hacerlo y lo mismo para ustedes si tienen un disco externo donde ya no está realizando las búsquedas adecuadamente pueden hacer este procedimiento es muy sencillo o para alguna carpeta que tenga no sé digamos muchos documentos de distintos formatos Excel Word PDFs y ya no esté haciendo la búsqueda pueden hacer eso les repito el proceso sumamente sencillo preferencias del sistema Spotlight Privacidad y aquí meten de manera temporal esas carpetas que les están generando problemas por ejemplo no sé descargas la meten tantito ya sea que lo cierren o no esto es indistinto pero ya la podemos sacar clic sacamos cerramos y ya eso es todo vamos a volver a ahí está sigue indexando se va a llevar un rato porque es un disco de dos teras así que yo los dejo eso fue todo por este pequeño tip les mando un fuerte abrazo y deseo que estén muy bien donde quiera que se encuentren ojalá te haya servido y me regales un pulgar arriba y te suscribas al canal me estarás ayudando a crecer aquí en youtube te mando un abrazo de nueva cuenta